La visita que tenemos como coordinadora de enlace de la Unidad Regional Norte de la Universidad Autónoma de Sinaloa es realizar una especie de movilidad de gestores. Su servidora viene con el programa MACMA, que es movilidad académica y de gestoría, tanto de México y Argentina, es un convenio que tenemos. Entonces la idea de nosotros es realizar esa movilidad para ver, primero que nada, motivar. Queremos una charla con alumnos de tercero o cuarto grado, motivarlos a que realicen una movilidad con nosotros en la Autónoma de Sinaloa. ¿En qué disciplina o en qué carreras? Nosotros tenemos una variedad de carreras, pero tenemos afines, carreras afines como es la enfermería, la agricultura, economía, que se imparten tanto allá como aquí. Entonces en esas carreras queremos invitarlos para que pasen una estancia de movilidad de seis meses allá con nosotros. De hecho un joven de nosotros ya viene el próximo semestre con ustedes en el área de agricultura y ya realizaron una movilidad de gestoría como su servidora, la maestra Mónica, en el semestre pasado de gestoría. Y además de promover la movilidad, ¿está la posibilidad de generar otros proyectos, algunas otras iniciativas? Así es. Nosotros tenemos, ahorita comentaba con la coordinadora de acá, realizar una visita a departamentos, conocer cómo trabaja en el área de egresados, de becas, de bolsa de trabajo. Queremos conocer cómo se trabaja acá y ver de qué manera podemos hacer una especie de vinculación con ambas áreas. ¡Gracias!